Trabaja No se sabe la monada Dale, dale, dale El Tigre El Tigre El Tigre Tony Es aquí Ese tiene Me llamo la vida La alegría Ese tiene Vamos a ir con la marca Ayúdame Oiga, oiga, oiga Que estoy ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! ¿Qué nos metió? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se nos metió? ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Gracias.